Este tema va dedicado a todos nuestros viejos Hoy no quiero ver a tanto infeliz que te quieras poder ¿Por qué no? Ya no puede ser que aún se nací para verte caer Nunca cruzaron los plazos cuando todo andaba mal Siempre había que comer eso, es verdad Aguantas las migajas que tiran a trabajar Vives de sol a sol para un patán Y ahora no, no puedo aguantar Ver que si descansas te van a cagar Y si reclamas por un poco más Te dicen adiós y a la mierda Tu puta vida no quiero verte caer Por esos idiotas en sus castillos se lo ven Yo solo deseo que al volver A ver a mis viejos los vea de pie Y luego tragándose esa mierda Y ahora sí podemos romper todas las rejas de una vez ¿Por qué no? Ya no puede ser que aún se nací para verte caer Y ahora sí podemos romper todas las rejas de una vez ¿Por qué no? Ya no puede ser que aún se nací para verte caer ¿Por qué no? Ya no puede ser que aún se nací para verte caer ¿Por qué no? Ya no puede ser que aún se nací para verte caer